Y el siguiente partido que tendremos en esta fecha FIFA va a ser el partido entre Chile y Argentina Que por primera vez en mucho tiempo las fechas FIFA nos va a dar algunos partidos interesantes para ver Está este, está el Colombia-Brasil que también lo pueden ver Ecuador-Perú que creo que va a estar interesante México-Estados Unidos Y este partido entre Chile y Argentina que va a ser el 5, el jueves 5 a las 9 de la noche Hora peruana obviamente, puedes hacer el cálculo con tu país también Que va a tener a dos selecciones que pasan por momentos más similares de lo que se podrían imaginar Chile que estaba haciendo una buena Copa América hasta las semifinales Estaban jugando bien, ganando partidos, marcando goles Hasta que llegó ese terrible día del partido contra Perú que hicieron todo lo peor que les podía salir Les salió y Perú hizo uno de los mejores partidos que ha hecho en los últimos años Creo que tranquilamente el mejor partido que hizo con Gareca desde que dirige a la selección Y Chile se va con una imagen que creo que es algo engañosa Algo engañosa porque la campaña que estaban haciendo era bastante buena Pero de pronto llega a las semifinales y pierden por 3 a 0 Y ahora mismo Chile es una selección que se encuentra nuevamente tratando de reiniciar ese proceso Y sobre todo tratando de reiniciar la propia fe que ya habían ganado con los partidos que estaban saliéndoles bien Creo que Rueda ha hecho una convocatoria obviamente para probar y experimentar con nuevos jugadores en la selección chilena La convocatoria salta a la luz que no la hizo con los jugadores habitualmente históricos No está Alexis Sánchez, no está Arturo Vidal, no está Gary Medel, no está tampoco Maripan Varios jugadores importantes para el medio campo y el ataque de Chile y la defensa Que no los ha llamado Por otro lado si llamó a Claudio Bravo en algo que ya hablamos en el video de la convocatoria de Chile Que va a despertar algunas viejas heridas dentro de los grupos que se armaron Los grupos de amigos que se armaron dentro de la selección chilena Que ya todos los chilenos los conocen perfectamente bien Y que al menos a Gary Medel por la reacción que tuvo en redes sociales No le sentó muy bien que convocan a Claudio Bravo de vuelta a la selección Chile es una selección que por estilo de juego y con el entrenador que es Rueda Que ha vuelto a perder credibilidad luego del 3-0 Necesita jugar ofensivamente Necesita ser una selección rápida para el momento de atacar Y mucho más rápida al momento de retroceder Algo que por ejemplo con Perú le salió terriblemente mal Porque al momento de retroceder las líneas Al momento de perder la pelota y tener que hacer el recorrido hacia atrás La lentitud de la defensa chilena era realmente preocupante Y lo más preocupante también era que los jugadores de banda de Chile No bajaban a defender Y eso es algo que creo que Rueda quiere cambiar No convocó a Fuenzalía tampoco Convocó muchos jugadores nuevos Convocó a Meneses Convocó a Bravo Convocó al prácticamente el único histórico que quedó De esta pequeña convocatoria que fue Eduardo Vargas Que va a ser el 9 obviamente creo de Chile en estos partidos Pero con la extrema necesidad No solo de lavarse la cara Luego de la manera como se fue la Copa América Lavarse la cara de cara a él mismo Y de cara a la afición que le ha perdido Mucha pero mucha fe a Rueda A pesar de que creo que es un buen entrenador Si no sobre todo para demostrar que su método Y su estilo de juego funciona Y yo espero que la federación chilena Pueda tener algo más de fe en su proyecto Que creo que le estaba yendo bien Más allá del partido contra Perú Ya veremos que sucede en este partido Y Argentina es un caso bastante similar No solo que Messi otra vez no esté en la selección Pues porque está lesionado ahora mismo con el Barcelona Supongo que no lo convocan porque no está con continuidad Aunque tampoco me sorprendería que Messi luego de la Copa América Haya decidido por su cuenta no ir a la selección argentina Como ya lo ha hecho en otras situaciones Pero Argentina que va a probar al mismo tiempo muchos jugadores Y el que más me sorprendió fue que llamaran a Adolfo Gaich Adolfo Gaich que es el jugador que estuvo en el sudamericano sub-20 Fue uno de los goleadores de ese sudamericano Lo volvimos a ver aquí en los juegos panamericanos Y se convirtió de la noche a la mañana De ser el suplente de la selección sub-20 de Argentina A ser convocada a la selección mayor Mira tú lo que cambia la vida en tan poco tiempo Y Argentina buscando por primera vez en mucho tiempo Armar un equipo en el que no sean dependientes de Messi Algo que ningún otro entrenador se había atrevido a hacer Y creo que fue una de las razones por las que decidieron mantener a Scaloni Que no tenía miedo de empezar un proyecto Sin depender exclusivamente de Messi Messi es el mejor jugador del mundo Él es perfectamente consciente de eso Los argentinos saben que Messi es el mejor jugador que tienen Pero nunca es bueno y eso se puede ver con el Barcelona actualmente Depender tanto de un jugador para poder sacar resultados difíciles partidos adelante Nunca es bueno y Argentina creo que Scaloni se ha dado cuenta de eso Puedes tener un partido muy difícil Pero tienes que ser capaz de sacarlo adelante No por rendimiento individual Como puede ser Messi, como puede ser Agüero, como puede ser Icardi Como podría ser Dybala si es que jugara más Si no sacarlos adelante por un buen juego en equipo Un buen juego colectivo, no solo en ataques Sino sobre todo muy solidario en defensa Defensa que creo que es lo que Scaloni ha querido mejorar En ese tiempo que ha estado en Argentina dirigiendo a la selección Llamando jugadores del torneo local Llamando jugadores de defensa y justicia Algunos jugadores que no son tan conocidos El regreso de Lucas Salario para la delantera Tratando de, más que reinventar el fútbol de Argentina Revitalizar un poco, por así decirlo El oxígeno dentro de la selección Un vestuario totalmente viciado Con jugadores como Di María Jugadores como el Kun Agüero Higuaín, que al menos ya no está Un vestuario totalmente viciado Tratarle de darle un nuevo aire Con jugadores nuevos Y con jugadores jóvenes Para que al final Tratar de incorporar a Messi No como la solución Sino como la última pieza De un rompecabezas Que está intentando armar Y me parece que esa es una buena manera De que empiece el proyecto Ya veremos que sucede En este primer paso Luego de la Copa América Contra Chile Y eso va a ser todo por ahora Pero cuéntame tú Que es lo que opinas De este amistoso Chile contra Argentina Si eres chileno Si eres argentino Estás de acuerdo con las convocatorias O hubieras llamado tú a otros jugadores Yo estaré muy feliz de leerte Y sobre todo de responderte Esto fue Masa del Gol Yo soy Alex Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!